Muy buenas tardes, entre todo me siento muy bien con el grupo, me siento igual como una familia, estoy muy agradecido con el grupo que el primer día me dio todo el apoyo, gracias a Dios me siento bien físicamente y bueno, darle a la fanática los goles que traigo, aportar al equipo y bueno, que sea de la mejor manera. No, primero que todo, sí tuve conversación con Blas Pérez, un gran jugador para mí, uno de los ejemplos más grandes que tiene Panamá como delantero y bueno, hacerlo todo, siempre me lo dijo, venía a romperla, venía con la frente en alto, hacer lo que tú sabes, el fútbol es básico y bueno, aquí estamos, jugadores como referente, la verdad, primero yo, segundo yo y tercero yo y bueno, a seguir hacia adelante. Bueno, primero que todo, me caracterizo como un jugador atacante, fuerte, siempre pico los espacios y bueno, a darle lo mejor a Santa Fe en la delantera con tantos goles como yo personal en los movimientos, mis movimientos y bueno, aportarlo al equipo y aquí vamos. No, la verdad, sí, muy contento por venir al primer campeón que es Santa Fe, siéndole sincero, antes de venir sí tuve conversaciones con varios jugadores que ya jugaron acá y me dieron bonita recomendación, me dieron que la liga sí me arropa a mí, que sí me puede salir bien todo y bueno, la verdad, muy contento con la liga, muy contento con las instituciones acá, me siento bien, me siento profesional y la verdad, acepté la propuesta por tanto personal como por mi familia, porque por la familia uno lo da todo y tanto así, llegar a Santa Fe a darlo todo, a sudar la camiseta. Oh no, sí, la verdad, aquí vengo a aportar tanto como mi fútbol, como mi garra, tanto mis goles, aportar mucho, tanto dentro de la cancha y fuera, me tocará apoyar a los compañeros y bueno, a jugar fútbol y Dios primero todo, jalar para el mismo lado y cumplir el objetivo que es en este año. No, sabemos que nosotros los delanteros nos basamos a base de trabajo, a base de trabajo, a veces compañerismo, si mis compañeros también yo voy a estar bien y bueno, sabemos que hacían falta goles y pero bueno, aquí vamos a trabajar, vamos a trabajar primero para el equipo y después para personal, pero aquí Dios primero, ya llegaron los goles Dios primero. No, la verdad, me ha costado un poco el tema de las alturas, sabemos que vengo de un lugar muy caliente, pero ahí vamos, sabemos que venía de ritmo, venía de, gracias a Dios, ser campeón en Panamá, venía de una pretemporada y bueno, aquí a la dotación, gracias a Dios, ya llevo siete días aquí en Bogotá y la verdad me siento apto para ya enfrentar a cualquier equipo. No, no, la verdad, el profe me tiene con todas las ganas, con toda la disposición, sabemos que el profe confía tanto en mí porque aquí me tiene y bueno, agradecido con los jugadores, tanto como el capitán, de una vez me agarró y me abrazó en esto y me dijo que si yo meto los goles, él se faja atrás, entonces no tengo presión, no tengo nada, sabemos que el equipo me va a respaldar y bueno, Dios primero cumplir el objetivo que es este torneo. Gracias.